Marcelo Zuna, Marcelo, ¿qué ha significado toda esta experiencia de este partido de las estrellas para ti? Bueno, ha significado bastante porque le doy otra oportunidad más, otra experiencia a mis niños que están creciendo y crecen con esa sangre de ser un jugador profesional y espero en Dios que Dios les dé la oportunidad, que ellos logren más allá de lo que yo he podido lograr en el béisbol y confiado en Dios de que todo va a ser así y positivo. Marcelo, cuéntame de Sejon Rondelby, ¿qué pasó? Bueno, Sejon Rondelby fue algo, una experiencia nueva, algo que yo me propuse hacer hace mucho, pero nunca, no tengo que tener decisión. Este año me sometí a asistir al derby y no pudimos llegar a la meta, pero estamos positivos y otra oportunidad, vuelvo y lo hago. ¿Tú sabías que tú eras el favorito? ¿Por qué? Que tú eras. Que yo era el favorito, sí, pero... Todos los fanáticos en República Dominicana, aquí mismo en Estados Unidos, todo el mundo decía, inclusive en las calles, tengo cuatro días aquí en las tiendas, decían, no, va a ganar Marcelo Zuna. Sí, todas las expectativas estaban en mí, pero Dios es que tiene el control de todo eso, no se puede acudir más ni pedir más de lo que él nos ha dado. Estamos agradecidos de todo lo que él me ha puesto en el camino y estamos positivos. ¿Qué está haciendo Marcelo Zuna diferente en este año, Marcelo? Porque estás luciendo espectacular, 26 para la calle ya tiene. Sí, no, estoy positivo, estoy siempre agarrado de Dios, Dios que tiene la última palabra y siempre la gloria a Él. Estoy más cerca de mi familia, estoy compartiendo momentos de calidad, que eso es lo más importante en la vida y espero en Dios que me dé mucha salud para yo poder seguir jugando este juego y llegar lo más lejos posible. ¿Podríamos decir que estás más maduro Marcelo Zuna? Sí, he creado un poquito, he adquirido un poquito de experiencia y he tratado de saber cómo mantenerme en el béisbol y tratar de hacer la cosa bien. Qué bueno, muchísimas gracias Marcelo, te lo agradezco muchísimo desde Santo Domingo. Amén. Vinimos pensando, tenemos que hablar con Marcelo Zuna, este año que está teniendo Marcelo Zuna indescriptible y se nos dio, así que muchísimas gracias. Amén, gracias a ustedes. ¿Te piden de la fanaticada? Un saludo a la fanaticada que sigan apoyando y esperamos tener una buena mitad saludable y dar lo mejor de uno. Sobre todo eso saludable. Amén. Gracias. Con Dios.